Hay una serie de ideas erróneas o de mitos acerca de la vitamina B12 que es importante conocer porque pueden tener unas consecuencias negativas para la salud. Por una parte, esta vitamina B12 es esencial, es decir, que no la produce en nuestro cuerpo y necesitamos ingerirla desde fuera. Pero por otra parte, esta vitamina B12 se almacena en grandes cantidades en el hígado y puede durar hasta 3, 4, incluso 5 años a partir del momento en el que hay un déficit. Es decir, que podemos estar con una falta o carencia de vitamina B12 porque no la ingerimos o porque tenemos un problema de absorción en el intestino y este déficit, esta carencia de vitamina B12 no empiece a manifestarse hasta el cabo de varios años, que pueden ser hasta 5 años después y en algunas ocasiones puede ser que este daño que se haya producido ya sea irreversible en algunos casos. Por eso es importante tener en cuenta unas ideas básicas y saber qué errores y qué errores pueden afectar nuestra visión acerca de la vitamina B12. Es un error pensar que la falta de vitamina B12 es solo un problema de los veganos o vegetarianos y que las personas que consumen carne o mucha carne no tienen que preocuparse de esta posible falta o carencia de vitamina B12. Es verdad que los veganos, los vegetarianos, sobre todo conforme son más estrictos, tienen más posibilidades de tener problemas de esta falta de vitamina B12 porque la fuente primaria de la vitamina B12 es la carne o el pescado. Pero si estas personas llevan un control de su alimentación, consumen alimentos fortificados o incluso algún suplemento o siguen el asesoramiento de algún nutricionista certificado o de algún médico especializado, no deben tener ningún problema. En cambio, las personas que consumen carne habitualmente, omnívoros, podrían tener un problema. Puede ser que sea porque su alimentación, aunque sea omnívora, sea errática o esté mal llevada o con muchos alimentos ultraprocesados o que sea restrictiva de otras formas y que acaben teniendo problemas con la vitamina B12 o con otro tipo de vitaminas y minerales. Pero es que además de problemas de la ingesta, puede ser muchas veces que haya un problema de absorción de esta vitamina B12, a pesar de que la consumas en forma de carne o de pescado. Y el tema es que con la edad, por ejemplo, esta absorción de vitamina B12 es peor porque la digestión también empeora, digieres peor los alimentos, pero también porque disminuye con la edad la acidez del estómago y esta acidez sirve para que la vitamina B12 que va con los alimentos, que va unida a proteínas, se descomponga y después se pueda absorber. Si la acidez disminuye en el estómago, será más difícil esta absorción. Pero también puede ser que seas más joven y que tengas algún problema de absorción porque tengas una gastritis atrófica, que esto hace que se produzca menos una proteína que se llama factor intrínseco y esto hace que se absorba menos la vitamina B12 porque este factor intrínseco se necesita para que en el intestino se pueda absorber la vitamina B12. Pero puede ser que tengas alguna enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn o puede ser que tengas la enfermedad celíaca y haya problemas de absorción o porque hayas tenido alguna cirugía previa que haga que tengas problemas también de absorción. Puede ser una cirugía bariátrica, esta que se hace para personas con grandes obesidades y después tienen problemas de absorción de vitamina B12 o puede ser que la causa sea un problema de una intervención intestinal que al quitarte una parte del intestino también tengas problemas para absorber la vitamina B12. Es decir, que hay que tener en cuenta todos estos factores aparte de medicaciones. Por ejemplo, las medicaciones que disminuyen la acidez del estómago, lo que ocurre también es que hay más dificultades para absorber la vitamina B12 porque los alimentos que llevan esta vitamina B12, ya hemos dicho que van unidos a proteínas, la vitamina B12, no se puede separar la vitamina B12 de la proteína y se absorbe con más problemas. Pero también puede ser con un fármaco muy usado que es la metformina que se utiliza para la diabetes mellitus tipo 2 y es de primera elección y también esto puede dar problemas de absorción de la vitamina B12. Es decir, que puedes consumir mucha carne, pero por cuestiones de problemas de absorción puedas llegar a tener una carencia y hay que tenerlo en cuenta. Es erróneo pensar que los suplementos de vitamina B12 son beneficiosos siempre y para todo el mundo. La realidad es que la vitamina B12 es muy importante para muchas funciones del cuerpo y que la suplementación puede ser útil para personas que tengan riesgo de sufrir una deficiencia o una carencia, como por ejemplo las personas que son más mayores, ancianos o las personas que son veganas, vegetarianas o que tienen algunas enfermedades médicas con problemas gastrointestinales que se pueden beneficiar de algún tipo de suplementación. A partir de ahí, las personas que no tienen ningún factor de riesgo o que incluso tienen niveles en sangre normales de vitamina B12 no van a encontrar ningún beneficio adicional de suplementarse o de añadir suplementos de vitamina B12. La suerte es que no hay un límite alto fijado de niveles de vitamina B12 que se pueden consumir porque es una vitamina hidrosoluble, se disuelve en agua y entonces se puede eliminar a través del riñón por la orina y no hay tantos problemas o riesgos de intoxicación. Aunque sí que hay algunas investigaciones que han relacionado el tomar dosis muy elevadas de vitamina B12 con problemas de la piel como acné, rosácea y sobre todo con problemas de empeoramiento renal en personas que ya tienen una enfermedad renal crónica previa. Esto se debe a que al ser eliminada por el riñón, si ingieres grandes dosis en forma de suplementación, trabajará más el riñón para eliminar este exceso de vitamina B12 y si este riñón no funciona del todo bien, pues lo que harás es sobrecargarlo. Aquí el mensaje es que antes de tomar el suplemento lo que hay que hacer es consultar con un profesional de la salud, con un médico para que evalúe tu situación y te diga si es necesario que tomes esta suplementación. Hay dos ideas erróneas relacionadas con la energía y la vitamina B12. Creer que si tomas vitamina B12 en suplementos no tendrás problemas de energía o pensar que la vitamina B12 sólo se necesita para tener más energía en el cuerpo. Las dos son ideas simplificadas que son erróneas. En primer lugar, si tomas suficiente vitamina B12, esto te ayudará a tener más energía en el caso de que te haga falta esta vitamina B12, porque las causas de falta de energía, de cansancio, de fatiga pueden ser por la carencia o falta de vitamina B12, sobre todo si hay una anemia, pero puede ser por otras muchas carencias nutricionales. Por ejemplo, en el caso de la anemia, la más frecuente es por falta de hierro, pero también puede ser por un problema de tiroides o por cualquier otra enfermedad o puede ser simplemente por un exceso de estrés o de falta de sueño. Después, el pensar que la vitamina B12 sólo se necesita para la energía también es una simplificación porque sirve para muchas otras cosas. Sirve para la síntesis de glóbulos rojos que llevan oxígeno a las células y se puede producir energía, o sea que en este sentido es importante, pero también interviene la síntesis de ADN, que esto es importante para la división de las células y es importante para todos los tejidos y en concreto es muy importante para el sistema nervioso porque interviene en la formación de la mielina que rodea los nervios y facilita la transmisión del impulso nervioso y también la síntesis de algunos neurotransmisores como por ejemplo la dopamina o la serotonina y también interviene en el metabolismo de las proteínas que son importantes para funciones muy diversas de todo el cuerpo. Es decir, que las funciones o la importancia de la vitamina B12 va más allá que la simple producción de energía. Es un error creer que los síntomas de falta de vitamina B12 son evidentes porque no lo son. En primer lugar tenemos el problema de que la vitamina B12 se deposita en el hígado, está ya almacenada y puede tardar entre tres o cinco años en vaciarse. Esto hace que puedas tener un déficit y tarde mucho tiempo en manifestarse esta falta o esta carencia. El problema también es que al ser tan lento el cuerpo se va adaptando y si empiezas con una anemia el cuerpo se va adaptando si ésta empieza muy lentamente y puedes llegar a tener niveles importantes de falta de hemoglobina o alteraciones en estos glóbulos rojos y tener pocos síntomas. Pasa lo mismo con los síntomas neurológicos que se pueden presentar. El problema adicional es que estos síntomas se pueden volver irreversibles conforme va pasando el tiempo a pesar del tratamiento y son los que cuesta más recuperar. Síntomas como por ejemplo el entumecimiento en las piernas, en los pies, en las manos, alteraciones de sensibilidad, de sensibilidad vibratoria, pueden ser cambios de humor, cambios en la memoria, incluso situaciones de confusión. Estos cambios pueden indicar que esta carencia lleva ya mucho tiempo. Los síntomas de anemia que se pueden presentar son la fatiga, el cansancio, la irritabilidad, las palpitaciones, la palidez y después hay algún síntoma como por ejemplo el que la lengua se vuelve lisa, enrojecida, dolorosa, que se puede asociar a algunos tipos de carencia de vitamina B12. Estos síntomas en general pueden ser muy inespecíficos, es decir, que se pueden presentar en muchas enfermedades. De forma que añadimos estos dos factores de que hay un depósito importante en el hígado que tarda años en vaciarse y que esto puede ser muy lentamente y después los síntomas iniciales pueden ser muy sutiles, que el cuerpo se puede ir adaptando y que además son síntomas que se pueden presentar en otras enfermedades. Esto puede hacer que el diagnóstico, el detectarlo sea muy difícil. Por eso el mensaje es que hay que estar atentos si eres una persona que tiene más riesgo, es decir, conforme avanza la edad, que empiezas a ser un anciano, aquí tienes más riesgo si eres un vegano, vegetariano o si tienes algún tipo de problema gastrointestinal que te predispone a este tipo de carencia. En estos casos hay que estar al tanto e incluso detectar esto antes de que se presenten síntomas. También en los casos que tomes algunos fármacos como los antiácidos que hemos comentado antes o la metformina o algún otro tipo de medicamento que con el tiempo también puede hacer difícil la absorción de vitamina B12 y mejor prevenir antes de que se presenten estos síntomas. Otro error es pensar que los inyectables son mejores que la vía oral en la administración de vitamina B12. Los inyectables son necesarios en situaciones graves de deficiencia de vitamina B12 en las que necesitamos una reposición rápida de esta o en situaciones en las que hay un problema importante de absorción intestinal de esta vitamina B12 y no queda más remedio que poner estos inyectables, problemas de estos gástricos que hemos comentado, intestinales o por cirugía. Después la vía oral en forma de cápsulas sería la indicada en situaciones de prevención en las que no hay un problema especial en la absorción y esto sería suficiente y perfectamente efectivo y mucho menos invasivo porque no estás ahí pinchando a la persona, es menos agresivo. También está la opción sublingual que a veces se utiliza con personas que tienen problemas al tragar y que también podría ser útil con problemas de absorción, aunque si la situación es importante en el caso de problemas de absorción sí que sería más eficaz el utilizar los inyectables. Pero en este caso, como en los anteriores, aquí la decisión la tendría que tomar un profesional de la salud. Es erróneo creer que tener unos niveles elevados de vitamina B12 en sangre es bueno para la salud. Lo que hay que tener son niveles óptimos de vitamina B12 en nuestro organismo, pero no elevados, porque si es por un exceso de suplementación, esto por suerte, en general, el exceso de suplementación de vitamina B12 se elimina a través del riñón por la orina, pero ya hemos dicho que podía tener algunos problemas y algunos efectos secundarios, aunque sean poco frecuentes. Pero es que un nivel elevado de vitamina B12 en sangre también podría ser indicativo de algún tipo de problema, que puede ser una enfermedad renal, puede ser una enfermedad hepática, incluso algunos tipos de leucemias, enfermedades en la sangre pueden dar este nivel elevado de vitamina B12 en la sangre, incluso algunos tipos de metástasis, es decir, de cáncer que haya ido a otros lugares. Esto obliga a que si te encuentras niveles muy elevados de vitamina B12 en sangre, habrá que hacer estudios adicionales para saber por qué es esto, a no ser que sea por un exceso de suplementación. Es un error creer que los análisis de sangre siempre detectan los déficits de vitamina B12. Esto no siempre es así, es decir, que en términos generales son una herramienta muy fiable, se piden los niveles de vitamina B12 en sangre, los de ácido fólico, la vitamina B9, porque están interrelacionados y en términos generales sí que dan una información útil. Pero no siempre es así porque puede haber situaciones de variabilidad en las que puedan estar los valores falsamente elevados o a un nivel normal. A veces pueden estar falsamente bajos por diferentes enfermedades, factores externos y que pueden ser engañosos. En el caso en el que haya una situación en la que haya síntomas sospechosos de falta de vitamina B12 con síntomas o signos y que haya además factores de riesgo, aunque salgan los niveles en los límites normales o normal bajo, pero que estén en los límites normales. Esto no siempre nos indica cómo está este nivel de vitamina B12 en los tejidos y si está funcionando de forma adecuada. En este caso, si se sospecha que puede haber este problema, lo que se hace es pedir unas pruebas adicionales que pueden ser el ácido metilmalónico, que sería el más específico, y también la homocisteína, que si salen elevados por una serie de cuestiones metabólicas, entonces esto te confirma que está baja la vitamina B12 a pesar de que te salga un nivel de vitamina B12 en sangre que sea más o menos normal. El más específico es el ácido metilmalónico porque la homocisteína saldrá elevada en el caso de déficit de vitamina B12, pero también en el caso de déficit de ácido fólico de la vitamina B9. Entonces hay que tener en cuenta situaciones de este tipo para pedir estas pruebas determinadas. Lo que pasa es que esto lo tendrá que decidir el médico y lo tendrá que valorar y por eso no son decisiones que tenga que tomar una persona individualmente. Por eso siempre hay que consultar a un profesional de la salud, a un médico. Te dejo aquí un vídeo sobre vitamina B12 en el que explico las causas, los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento, también la prevención de los déficits o carencias de vitamina B12 y que complementa lo que he explicado en este vídeo. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos el próximo vídeo.